¿Qué es la respuesta de los inviertos? Porque si tenés 20.000 pesos, más allá de lo que puedas hacer con esos 20.000 pesos, lo más importante es que te preguntes, bueno, ¿qué puedo hacer con estos 20.000 pesos? ¿Puedo hacer un curso de algo que me apasione? De gastronomía, de cerrajería, de electricidad. Créeme que si encontrás algo que realmente te apasiona y en donde vos podés desarrollar una habilidad y formarte y capacitarte, esos 20.000 pesos van a haber sido una excelente inversión porque te van a permitir convertirte en alguien que ahora puede vender servicios que antes no podía vender al no haber desarrollado esta capacidad específica. Otra opción es viajar. Si vos ya tenés una idea y estás pensando en algo, yo lo que digo es 20.000 pesos, 30.000 pesos, es un monto razonable para viajar a alguna feria, alguna feria de alguna industria que tenga que ver con algo que vos estás explorando. Si vos sos, por ejemplo, una diseñadora de ropa, bueno, buscá en internet qué ferias hay en Latinoamérica de diseño de moda, de diseño textil y tal vez usá esa plata para comprarte un pasaje, comprar la entrada de esa feria y ir a conocer un montón de proveedores del mundo que vos estás queriendo emprender y de esa manera encontrarlos a todos en un solo lugar. Eso es un buen uso del dinero que vos podés tener y que estás pensando por ahí invertirlo en ladrillos o en bonos o en acciones y que tal vez cuando uno lo invierte en uno mismo descubre que la tasa de retorno sobre la inversión fue muchísimo más alta. Así que resumiendo, si estás pensando en algún proyecto y ya lo tenés más o menos claro, ir a una feria que te permite entender, bueno, mucho mejor tu industria, el sector, quiénes son los jugadores, quiénes son los proveedores, quiénes son los potenciales clientes y si no tenés todavía muy en claro la idea pero tenés alguna pasión, algún hobby que te entusiasma, invertilo en capacitarte y formarte para convertir esa pasión y ese hobby en un buen negocio que te permita generar muchos más ingresos que esa plata que invertiste para desarrollar esa habilidad.